Tenemos otra pregunta que nos envían también vía Twitter, una usuaria de Twitter que se identifica como R Camacho. Ella tiene esta inquietud, ella quiere saber, ella nos dice, nos narra brevemente que en su edificio hay un, donde ella vive es un bloque de tres pisos y tiene 28 apartamentos. Tienen un cobro mensual de condominio por una cantidad fija que ellos han fijado, que ellos han establecido. Y ellos, la comunidad o quien lleva las riendas de la comunidad quieren subir ese aporte de dos dólares a cinco o seis dólares, por unos gastos técnicos que tienen que hacer, unos servicios que tienen que cumplir. Entonces ella pregunta si es legal que se cobre este extraordinario, si supuestamente con esos dos funcionan. Quien me consigue, la señora Camacho o señorita Camacho. El aviso de cobro de un mes va a depender de lo que se gaste. Y no siempre debería ser igual. Cuando nosotros fijamos una cuota de dos dólares o de tres o de diez o de veinte, estamos limitando el pago del condominio a esa cantidad. Entonces, si nosotros tenemos una emergencia que no está cubierta por ese aporte, tenemos que pagarla adicionalmente. Creo que el tema está aquí, en que están cobrando una cuota fija y no se está cobrando el condominio en función de los gastos que se tengan. La recomendación que yo les puedo hacer a las personas que llevan esta administración es que lo hagan como lo señala la ley de propiedad horizontal. Al finalizar el mes o a principio del mismo, si ustedes trabajan con provisiones, debe establecerse cuáles son los gastos correspondientes a limpieza, pago de personal, si existe, vigilancia y todos los gastos comunes que hayan establecido en este condominio, sumar esos gastos comunes y dividirlos proporcionalmente en función de las alícuotas a cada uno de los apartamentos. Si la comunidad desea o necesita realizar una reparación de un ascensor, de un bien común, de un portón, de la planta eléctrica, del motor de la bomba, pues sencillamente tiene que presupuestarlo, indicar cuál es el monto de esa reparación y dividir esa cuota extraordinaria, que así le llaman, entre el número de los propietarios. Y le dicen extraordinaria porque justamente no forma parte de los gastos previsibles del mes. Entonces, siempre que se haga una reparación adicional, se necesite hacer un acto de conservación adicional, se va a requerir un ingreso adicional. A menos que usted tome en la previsión de aprobar en asamblea o por la vía de la consulta por escrita, algo que se llama un fondo de trabajo. O sea, ustedes cobran el condominio normal y crean un fondo de trabajo. Cuando vienen esas emergencias, vienen esas situaciones, ustedes toman del fondo de trabajo, hacen la reparación y posteriormente lo cobran en el aviso de cobro siguiente y reponen ese fondo de trabajo. Esa es la otra alternativa que pueden tener para resolver este caso, este tema. Pero siempre el aviso de cobro debe estar en función de los gastos que se hayan hecho durante el mes. No puede ser un monto fijo porque siempre van a haber cosas que no se van a resolver. Siempre van a haber cosas excepcionales que no las podemos prever y tenemos que tener o bien este fondo de trabajo o bien esa cuota adicional que nos van a pedir para pagar lo que tenemos pendiente por pagar. De esta manera le damos respuesta a nuestra amiga que nos escribió desde nuestra cuenta de Twitter, arroba mi condominio, perdón, de nuestra cuenta de Instagram, arroba mi condominio, y con esta respuesta damos satisfacción a su solicitud.